Nuestra especialidad se encarga del abordaje de los problemas derivados de las glándulas y sus hormonas, como el páncreas, el tiroides, la hipófisis, las gónadas, las adrenales y otros problemas menos comúnmente conocidos como las neoplasias, endocrinas múltiples, los síndromes poligrandulares y los tumores neuroendocrinos. Además, contamos con consultas de endocrinología pediátrica, por lo que podemos atender a niños y jóvenes con problemas como los adultos, pero también nos dedicamos a los problemas del desarrollo y crecimiento en estas edades. Por tanto, podemos ayudaros con problemas como talla baja, obesidad, retrasos de la pubertad, incluso en las disforias de género. Hay dos problemas muy comunes en la sociedad de hoy, la diabetes y la obesidad. Para ayudar a manejar estos problemas, hemos creado unas consultas de educación diabetológica para que las personas con diabetes aprendan a llevar su enfermedad, a manejarla y adaptarse a la vida diaria, de forma que puedan ser autónomos y tomar propias decisiones. Contamos con un equipo de nutricionistas que también ayudan a esta tarea, que es especialmente importante en los casos en los que diagnosticamos una diabetes gestacional. En los casos de obesidad, hacemos el manejo pre, durante y posoperatorio en los casos en los que se necesita cirugía bariátrica. Como las patologías tiroideas son cada vez más frecuentes, en nuestro servicio contamos con consultas dotadas de un ecógrafo, de forma que podemos hacer consultas de alta resolución. En un mismo acto, hacemos la consulta, la ecografía y las funciones de las lesiones nodulares que lo requieran. También forma parte de nuestro equipo un podólogo experto en pie diabético, para que puedan asistir a consulta de prevención y tratamiento cualquier persona que padezca diabetes.